Hola creadores, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a realizar el siguiente flyer publicitario de hamburguesas con Adobe Photoshop. Vamos a partir de un fondo como este para poder integrar estas imágenes. En este caso va a ser de unas hamburguesas, sus papas, en este caso su soda o su refresco. Y le vamos a añadir algunas verduras, como si estuviesen cayendo en la parte superior. En este caso una cebolla, un tomate y una lechuga. Bueno, también le vamos a agregar unos textos. Recuerden que estos textos son de un ejemplo para que ustedes tengan idea de cómo realizar su diseño. Y al final vamos a lograr el siguiente resultado. Bueno, empecemos. Están en fotos, ya nos vamos a archivo nuevo y aquí vamos a escoger las dimensiones de nuestro diseño. En este caso voy a trabajar con una anchura de 210 por una altura de 294 en milímetros. Con una resolución de 300 píxeles por programa de color RGB. El contenido de fondo lo voy a dejar en blanco, ya que voy a cambiar este color una vez estando en nuestra mesa de trabajo. El título voy a colocar el nombre Burger de esta manera. Ahora simplemente le doy en crear. A partir de aquí vamos a realizar el diseño. Lo que vamos a hacer aquí es añadir un fondo. En este caso lo voy a hacer con una nueva capa de ajustes de color uniforme. Estando aquí me aparece el selector de color. Así que voy a ingresar el siguiente código. 290 de 42 para obtener el siguiente color y le voy a dar en OK. Ahora lo que voy a hacer es agregar un degradado para poder oscurecer las partes exteriores y aclarar un poco la parte del centro. Entonces lo voy a hacer con una nueva capa de ajustes de grado. Estando aquí vamos a la opción de degradados y voy a escoger algo de básicos. En este caso va a ser de un color negro hacia un color blanco de esta manera. Le voy a dar en OK. De aquí vamos a dar algunas configuraciones. El estilo aquí lo vamos a colocar en radial de esta manera. Vemos que el negro está en la parte interior así que lo deseo en la parte exterior. Para esto le vamos a dar en invertir de esta manera. El ángulo lo voy a dejar a 90 grados. La escala la voy a reducir a unos 78% de esta manera y voy a obtener este resultado y le voy a dar en OK. Ahora lo que voy a hacer aquí es reducir la opacidad. Lo voy a bajar aproximadamente a unos 38% de esta manera. Con esto obtendríamos el siguiente resultado. Ahora lo que voy a hacer es empezar a integrar las imágenes. Para esto me voy a archivo, colocar, elemento incrustado y voy a trabajar con todos estos materiales. Los cuales los voy a dejar en la descripción del video para que también ustedes lo puedan utilizar. También decirles que si no están suscritos a este canal les invito a que lo hagan para que puedan ver más contenidos con esto. Bueno, lo que he hecho aquí es insertar en este caso la hamburguesa. A la cual le he denominado burger y lo voy a ubicar por este lado, ¿no? Ahí aproximadamente le voy a dar un enter para validar. Ahora lo que voy a hacer es irme a archivo nuevamente, colocar el elemento que estoy y voy a seleccionar las papas de esta manera. Aquí lo vamos a redimensionar, vamos a bajar un poco el tamaño, aproximadamente por aquí. Ahí creo que está bien. Podemos reducir un poco más, ahí creo que está bien. Ahora bien, vamos a incrustar. Ahora bien, vamos a añadir el otro elemento que va a ser esta soda de esta manera, ¿no? Aquí también le vamos a reducir el tamaño y vamos a incrementar un poco. Ahí creo que está bien, lo voy a subir un poco hacia este lado. Bueno, lo podemos dejar de esta manera. Y ahora vamos a empezar a trabajar, en este caso, con el fondo, ¿no? Vamos a irnos donde dice relleno de degradado en esta capa y voy a crear aquí una nueva capa. Ahora bien, lo que voy a hacer aquí es generar una imagen, en este caso, similar a una estrella o al de unas flores para poder generar un desenfoque de color blanco en la parte del centro. Para esto me voy a ir, en este caso, a la herramienta de forma personalizada, la cual se encuentra dentro de la herramienta rectángulo, ¿no? Voy a seleccionar esta de aquí. Y aquí Photoshop trae por defecto algunos, ¿no? En este caso, aquí, por ejemplo, árboles y hojas. Tenemos aquí lo que ven desde flores. Y aquí voy a escoger este de aquí. La idea es que tengan algo similar a esto. Yo lo voy a dejar de esta manera. Y voy a dar un clic de esta manera. Le voy a dar en OK. Bueno, esto lo hizo con el color negro. Así que yo lo deseo con el color blanco. Le voy a dar en OK de esta manera. Bueno, ahí creo que está bien. Y lo que voy a hacer aquí es expandirlo de la siguiente manera. Se está pixeleando, pero no se preocupen ya que lo voy a hacer con un desenfoque. Esto por ahí aproximadamente. Ahí creo que está bien. Le voy a dar un Enter para válido. Bueno, lo tengo de esta manera. Y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. A esta capa le voy a denominar fondo blanco. Recuerden que los nombres que estoy colocando a las capas son opcionales. Ustedes pueden colocar el de su preferencia, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es darle un clic derecho. Convertir el objeto inteligente de esta manera. Ahora me voy a filtro desenfocar desenfoque gaussian. Bueno, aquí voy a escoger un radio aproximadamente de 107.1 píxeles. Y le vamos a dar en OK. Como ven, lograríamos el siguiente resultado. Sin embargo, aquí le vamos a bajar la intensidad. Por ende, vamos a irnos a opacidad. Y voy a colocarlo a unos 28% aproximadamente. Ahora bien. Vemos que está sobresaliendo en la parte de abajo. Así que voy a hacer lo siguiente. Vamos a crearle una máscara de recorte de esta manera. Y vamos a eliminar la parte inferior. Entonces, vamos a seleccionar nuestra herramienta pincel de la siguiente manera. Aquí, un clic derecho. Podemos escoger un pincel. En este caso, el borde suave. Yo voy a escoger el que viene por defecto. Con el nombre del circular difuso. Aquí con un color negro. Y vamos a empezar a eliminar de esta manera. Recuerden hacerlo cuidadosamente, ¿no? Bueno, ahí está bien. Lo voy a dejar de esta manera. Este sería el antes y el después. Bueno, ahora lo que voy a hacer es añadir una especie de humos en la parte de atrás. Para esto me voy a archivo. Colocar elemento incrustado. Y he escogido la siguiente imagen. Le voy a dar en colocar. Bueno, esto lo voy a colocar aproximadamente por aquí. Ahí creo que está bien. Y le voy a dar un enter para validar. A esta capa la he denominado humo. Y le voy a cambiar el modo de fusión. Lo voy a colocar en trama. Como ven, se ha quitado el fondo negro que tenía en la parte superior. Y lo que voy a hacer es bajarle un poco la oposidad. Aproximadamente a unos 88% de esta manera. Ahora deseo que este humo también afecte un poco hacia la parte de arriba. Entonces voy a duplicar esta capa. Control más J. Si estamos en Windows. Y lo voy a subir ligeramente hacia la parte superior. Ahí aproximadamente. Y como ven, ya empezamos a ver el humo que tendría esta imagen, ¿no? Bueno, ahí está bien. Y ahora vamos a crearle una máscara de recorte para poder eliminar esta área de aquí. De esta manera. Ahí está bien. Y lo dejaríamos de esta. Como ven, tendríamos un excelente resultado. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar en las sombras. En este caso, de estos objetos. Como ven, esta imagen de la soda o del refresco ya viene con una sombra. Así que vamos a tomar referencia de esta imagen, ¿no? Entonces nos vamos a situar debajo de la capa papas. Y vamos a crear una nueva capa. A la cual le vamos a denominar sombras. De esta manera. Ahora bien, vamos a seleccionar la herramienta pincel. Y vamos a escoger. O vamos a darle al selector de color. Y vamos a escoger un color. Como ese de aquí. Ahí. Le vamos a dar en OK. Y ahora bien, vamos a empezar a pasar de esta manera. Debajo de la hamburguesa. Como ven. Ahora. Debajo de las papas. De esta manera. No se preocupen si se han excedido. Como en este caso. Ya que vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a crear recortes. Y vamos a eliminar lo que nos hemos excedido. De esta manera. También de esta forma. Bueno. De momento tendríamos ya este resultado, ¿no? Bueno. Ahora lo que vamos a hacer. Es crear otra sombra. Pero con mayor intensidad. Vamos a crear una nueva capa. Y le vamos a denominar sombra 2. De esta manera. Bueno. Aquí vamos a escoger un color un poco más oscuro. Puede ser esta de aquí. El código tiene 10, 0, 9, 15, ¿no? Bueno. La idea es que. Del último color que hemos cogido. Bajarle un poco más. Y vamos a empezar a pasar, ¿no? Ahora aquí hay que tener mucho cuidado. Vamos a bajarle el tamaño. Y voy a empezar a pasar de esta manera. Y bueno. Tendríamos ya el siguiente resultado, ¿no? Bueno. Lo voy a dejar de esta manera. Ahora bien. Lo que voy a hacer aquí. Es lo siguiente. Vamos a darle varios ajustes. En este caso. A lo que vendría a ser. Nuestras imágenes, ¿no? Vamos a empezar con la capa. En este caso de papas. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva capa de ajustes. En este caso de equilibrio de color. Estando aquí. Vamos a darle unos ajustes. En este caso. Vamos a añadirle algo de color azul. Para que combine con el fondo, ¿no? En este caso vamos a darle este clic. Esto es para que este ajuste simplemente afecte a la imagen de las papas, ¿no? Me voy a ir donde dice amarillo y azul. Y aquí voy a colocar un valor de 50 de esta manera. Con esto obtendría este resultado, ¿no? El antes y el después. Lo voy a dejar de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es oscurecerlo ligeramente. Esto lo voy a hacer con una nueva capa de ajustes. En este caso de... Va a hacer niveles de esta manera. Activamos esta opción. Y donde dice niveles de salida. Esta opción de aquí. Como ven, empieza a oscurecerlo. Vamos a colocarlo en un valor de 241 de esta manera. Simplemente lo voy a dejar ahí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es añadirle un reflejo. En este caso de humos. Para esto vamos a crear una nueva capa. Y a esta capa le vamos a denominar reflejo de esta. Un clic derecho. Crear más que recortes. Recuerden que hago esto para que todo lo que pase en esta capa simplemente esté dentro de las papas, ¿no? Seleccionamos un color semejante al humo. En este caso va a ser este blanco. No tan blanco, ¿no? Vamos a empezar a pasar de esta manera. Ahí, por aquí, por aquí. Bueno, ahí está. Bueno, aquí un detalle muy importante. En la parte inferior, en este caso de la capa humo, vemos que tiene una dureza en el límite, ¿no? Así que vamos a crear una máscara de recorte. Y vamos a empezar a eliminar esta parte de aquí. Esto con el color negro. Y vamos a empezar a pasar de esta manera. Ahí creo que está bien. Y lo dejaríamos de esta manera. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Nos vamos a estar en la capa, en este caso, soda, que vendría a ser el del refresco. Y también vamos a hacer lo mismo, ¿no? Aquí simplemente le voy a añadir el reflejo. Vamos a hacer una nueva capa. Y le vamos a denominar un reflejo de esta. Un clic derecho, crear máscara de recorte. Voy a seleccionar el color anterior. Y voy a empezar a pasar de esta manera. Ahí, creo que está bien. Bueno, lo vamos a dejar de esta manera. Ahora vamos a trabajar con la capa burger. Aquí voy a dar varios ajustes para poder mejorar esta imagen, ¿no? Vamos a empezar lo que vendría a ser añadiendole algo de oscuridad y más luminosidad. Esto lo vamos a hacer con una nueva capa de ajustes curvas. Activamos esta opción. Y la parte de los negros lo voy a mover ligeramente hacia este lado, ¿no? Ahora en el área de los blancos también voy a hacer algo similar aproximadamente por aquí. Hasta obtener esta apariencia, ¿no? Este de aquí también lo voy a incrementar un poco. Ahí creo que está bien. Ahora bien, vamos a mejorar un poco el área del pan. Para esto lo voy a hacer con una nueva capa de ajustes, tono y saturación. Activamos esta opción. Y aquí podemos escoger el rojo. Le vamos a dar a esta opción. Y vamos a añadirle un punto en este lado. Bueno, aquí podemos mover esto un poco de esta manera. Y también podemos bajar esto un poco la luminosidad, ¿no? Esto ya va a depender de cómo deseen obtener su resultado. Ahora podemos mejorar algo de la parte de la lechuga. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear nueva capa de ajustes, tono y saturación. Aquí vamos a escoger verdes. Vamos a dar esto de aquí. Vamos a escoger esta opción. Vamos a darle la máscara de recorte. Y también vamos a empezar a jugar con el color verde, ¿no? De esta manera para obtener un color más sobresaliente, por decirlo así. Creo que ahí está bien. No vamos a exagerar mucho. De esta manera. Bueno, ahora para que simplemente afecte, en este caso, a la lechuga, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos invertir esto de aquí. Como ven, se ha eliminado el ajuste que hemos hecho. Y nuestra máscara de recorte está con el color negro. Ahora podemos escoger la herramienta pincel. Escoge el color blanco. Y vamos a empezar a pintar esta parte de aquí simplemente de la lechuga, ¿no? De esta manera. Simplemente afectaría a este vegetal, ¿no? También podemos hacerlo por este de aquí, que también contiene el color verde. Bueno, lo voy a dejar de esta manera. Vamos a hacer un procedimiento similar, en este caso, con los tomates. Nueva capa de ajustes, tono y saturación. Bueno, activamos esta opción. Y aquí los tomates son de color rojo. Así que vamos a escoger rojos. Vamos a escoger este puntero. Y vamos a darle a este rojito de aquí. Y ahora podemos empezar a variar el color, ¿no? Bueno, creo que ahí está bien. Lo voy a dejar de esta manera. Y control más I. Ahora me voy por los tomates y voy a empezar a colorearlos, ¿no? Esto para obtener ese color rojito, que generalmente representa al tomate, ¿no? También vamos a incrementar un poco en el área de las salsas. Aquí creo que ahí no vamos a hacer mucho, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar de esta manera. Ahí está bien. Ahora tocaría crearle su pequeño reflejo en la parte superior, ¿no? Bueno, entonces vamos a crear una nueva capa. Un clic derecho, crear máscara de recorte. A esta capa le vamos a denominar reflejo blanco. O reflejo, ¿no? En este caso. Bueno, ahí está bien. Seleccionamos la herramienta pincel con el color anteriormente escogido. Vamos a empezar a pasarnos cuidadosamente. Ahí creo que está bien. Por aquí vamos a incrementar un poco el tamaño. De esta manera. Simplemente voy a hacer ese ajuste. Lo voy a dejar de esta manera. Bueno, ahora lo que tocaría sería añadirle más complementos. En este caso, los tomates y las cebollas y todos los vegetales, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a empezar por la cebolla. Me voy a archivo, colocar elemento impustado. Y voy a seleccionar estas de acá. Le voy a encolocar. Simplemente necesito trabajar con la primera. Así que voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a seleccionar la herramienta, en este caso, pluma. Con el trazado y voy a seleccionar todo lo que no necesito. De esta manera. Ahí está bien. Un clic derecho a hacer selección. Le vamos a dar en OK. Y le vamos a aplicar una máscara de recorte. Vemos que se ha eliminado primero. Podemos darle control más y de esta manera, ¿no? Ahora bien, esto lo voy a redimensionar y lo voy a ubicar por este lado. Ahí creo que está bien. Le voy a dar un Enter para validar. Bueno, estando aquí, ahora vamos a hacer lo siguiente. Un clic derecho a la opción que dice convertir en objeto inteligente de esta manera. Bueno, ahora nos vamos al filtro desenfoque de movimiento, ¿no? Estando aquí el ángulo, lo deseo de 90 grados, que esté bajando de arriba hacia abajo. Y la distancia que voy a colocar aquí puede variar, ¿no? Entre más le añadimos, más va a ser el desenfoque, ¿no? Como ven, de esta manera, ¿no? Pero para esta imagen yo he escogido un valor de 225 de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es duplicar esta caja. Y la voy a subir hacia arriba, aproximadamente por aquí. Pero lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Un clic derecho a voltear horizontal de esta manera. Bueno, lo voy a ubicar aproximadamente por aquí. Creo que ahí está bien. Le voy a dar un Enter para validar. Ahora bien, voy a modificar el valor que tiene este desenfoque. Nos vamos al desenfoque de movimiento. Y la distancia de 225 lo voy a colocar en 131 de esta manera. Le vamos a dar en OK. Y tendríamos el siguiente resultado. Ahora vamos a trabajar con lo que viene a ser el tomate. Me voy a archivo, colocar elemento incrustado. Y voy a seleccionar este de aquí. Le voy a encolocar. A esta capa le voy a denominar tomates. Bueno, y lo que voy a hacer es bajarle el tamaño. Esto lo voy a ubicar por este lado. Lo vamos a enterar por aquí. Ahí creo que está bien. Le voy a dar un Enter para validar. Aquí lo que voy a hacer es darle un pequeño ajuste. En este caso me voy a ir a una capa de ajustes. Tono y saturación. Activamos esta opción y la saturación podemos incrementarla. En este caso un valor de 16 estaría bien. Lo voy a dejar de esta manera. Ahora le vamos a añadir el filtro de desenfoque. Para esto nos vamos a filtro desenfocar, desenfoque de movimiento. Y aquí voy a colocar un valor 82 de esta manera. Le vamos a dar en OK. Ahora vamos a añadir el otro elemento que vendría a ser la lechuga. Esta de aquí le vamos a encolocar. En colocar. Bueno, lo voy a bajar de tamaño. Y esto lo voy a girar aproximadamente por aquí. Y lo voy a ubicar en esta posición. Bueno, ya tendríamos ya este resultado. Lo vamos a dejar ahí. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es añadirle unas partículas. En este caso de fuego. Para eso me voy a archivo, colocar elementos. Y voy a seleccionar esta de aquí. Y le voy a encolocar. Bueno, lo vamos a ubicar desde por aquí. Lo podemos deformar de la siguiente manera. El modo de fusión aquí lo podemos colocar en aclarar de esta manera. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una máscara de recorte. Y vamos a eliminar estas áreas duras. Recuerden hacerlo en la máscara de recorte. Pero con un color negro, ¿no? Ahí. Por aquí también. Esta parte de aquí la vamos a eliminar. Y bueno, tendríamos ya este resultado, ¿no? Podemos incrementar un poco más el tamaño hacia la parte superior. Para que se note mejor, ¿no? Ahí creo que está bien. Y este sería nuestro resultado en base a nuestro foco, ¿no? Ahora lo que tocaría sería colocar los elementos. En este caso de textos. Todo esto lo voy a agrupar. Hasta aquí. Un control más G. Y a este grupo le voy a denominar imágenes de esta manera. Ahora vamos a empezar con lo que vendrían ser textos. Estos son referenciales. Voy a hacerlo de una manera muy rápida. Para no poder cansar el video, ¿no? Lo primero que es. Y vamos a hacerlo curiosamente. El título central. Vamos a crear una nueva capa. Y vamos a escribir deliciosa hamburguesa, ¿no? En este caso lo vamos a hacer en inglés. Y vamos a colocar deliciosa. Ahí creo que está bien. Pero aquí vamos a escoger un color amarillo, por decirlo así. Nos vamos al selector de color. Y vamos a ingresar el siguiente código, ¿no? FDD740. De esta manera, ¿no? Le vamos a dar en OK. Y tendríamos ya este resultado, ¿no? Ahora vamos a escribir la palabra burger. Para esto he escogido otro tipo de fuente, ¿no? Antes vamos a crear una nueva capa. Y mi tipo de fuente para este va a ser esta de aquí. Generato. Esta de aquí. Voy a escribir la palabra burger. De esta manera. Pero sin embargo, esto lo vamos a cambiar de color. Con el color blanco. Y tendríamos ya este efecto, ¿no? Pero aquí vamos a incrementar un poco el tamaño. Ahí estaría bien. Podemos bajar un poco, en este caso, todos los elementos hacia abajo para poder tener un poco más de espacio, ¿no? Bueno, ahí está bien. Aquí en esta área de las papas pueden colocar el logo que ustedes tienen, ¿no? En este caso, yo voy a hacerlo referencialmente. Vamos a crear una nueva capa y voy a colocar la palabra logo aquí. Ahí puede ser. Este de aquí lo vamos a colocar con un color morado oscuro. Ahí está bien. Pero este texto tiene que estar debajo de la hamburguesa, ¿no? Así que voy a bajarlo. Un poco más hacia abajo. En este caso, tenemos el texto o en este caso la imagen burger. Y lo voy a colocar ahí. Bueno, se ha integrado correctamente. Ahora seguimos añadiendo más textos, ¿no? Y bueno, amigos, he añadido algunos textos. En este caso, ya el título les he mencionado. Aquí hemos colocado un texto referencial que dice Quédate en tu hogar y llámanos para tu entrega, ¿no? En este caso, le hemos añadido un número opcional. Aquí puede haber, en este caso, una oferta, ¿no? En este caso, hemos creado un hashtag, oferta de menú, el 50% de descuento. Y hemos añadido nuestra página web, ¿no? En este caso, es opcional, ¿no? Aquí ustedes pueden añadir más elementos, ¿no? Como la página oficial de TikTok, puede ser de Facebook. O su página, en este caso, de YouTube. O todas las redes sociales que ustedes puedan tener, ¿no? La idea es tener más o menos este resultado. Bueno, espero que este diseño les haya sido de su agrado. Si fue así, por favor, regálame un me gusta. Y si todavía no estás suscrito a este canal, ¿qué esperas? Suscríbete para que puedas ver más contenidos como este. Mi nombre es Richard Pérez. Y me despido hasta un nuevo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.